saludos saludos para mi gente de youtube bueno mi gente aquí buscándole un nombre que me le pegue bien a esta preciosura creo que será bautizada como la matemática de tanto número número de gallos finos gallos ganadores y gallos guaidú de verdad pero yo también pierde ellos también pierde son animales bien encantados en un número increíble pero yo también pierde estos animales me gusta la gallina será bautizada de esta polla como el nombre de matemáticas matemáticas el número que tiene lo que le guste el videíto compartir le dengar todo eso es un comentario esta preciosura mis seguidores miren qué maceta y cara plumas y tamaño hay papá que me lao mira que me lao será visto para arriba